Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota en el Open Talent Show. ¿Quién pasa hoy a la próxima ronda por $100,000 en teso humano? Todos lo hicieron bien, pero ¿quién pasa a la ronda? Ustedes deciden. ¿Quién pasará la ronda? Próxima ronda por los $100,000. Esto está interesante. Janet, esa es la tuya. Vaya por una esquina porque viene ahora Luis. Luis, venga para acá, mi amigo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Y mi amigo, Janet, lo hizo brutal. No sé. Puede empatar. ¿Puede empatar? A tratar. O ganar. Ah, a tratar. Muy bien. Usted sabe cómo le estaba diciendo. Lo importante es que como son todos esos recipientes, altos, bajitos, finitos, confunden. Y la idea es que no se pase de la raya y que le gane a ella. Vamos a ver. Buena suerte, Luis. Vamos al mambo. Vamos allá, Jadie. Oye, mientras Luis está llenando su cilindro, recuerde, si usted quiere mantener su motor limpio con los mejores aditivos, utilice la gasolina Premium 93 octanos de nuestros buenos amigos de Golf. Ahí, 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 ahí. Le puedes tirarle el grande ahí, creo yo. Ahí está. Vamos a ver quién se lleva los 200 dólares de gasolina que son buenísimos. Ay, María. Imagínate. Vamos a ver. Está analizando Luis ahí. A mí los 200 me dan para tres semanas. Por lo menos. Por lo menos. Vamos, Luis. Ay, está acercando. Lo bueno de Golfo es que rinde más. Sí. Y cuida el motor y como yo vengo de tan lejos. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Ay, Luis. 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 Y ella también exactamente en la línea. Y ella también exactamente en la línea. Ella tiene exactamente en la línea. Ella tiene exactamente en la línea. Estamos de celebración. Estamos de aniversario. ¿Cómo? 200 y 200. Todo el mundo es ganador. Felicidades. 200. 200. Ahí está. 200 y 200. Felicidades, Janet. Felicidades, mis amigos. Luis. Es un empate. Hicieron un empate exactamente. Guau, brutal. Brutal. Muchas felicidades a mis amigos. Y gracias a nuestra buena gente de Golf. Óyeme, ya yo estoy listo, preparado. Míralo ahí. Míralo ahí. Nos vamos por nuestra buena gente de Campolor por el carro, J.D. Campolor celebrando su 25 aniversario. Oye, gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas. Con sus cinco variedades tradicional. Sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Diana, buenas noches. Buenas noches. Entendemos que hoy es tu última noche porque ya solamente te faltan cinco preguntas. Va muy bien, pero estas cinco te aseguran a que estés para la final. Así es. O sea, que necesitas contestar las correctas para que pases a la final. Mamá ya, mamá como siempre. Mamá, saludos. Mamá, ahí está la fan número uno. Muy bien. A mí papá también. Diana, ¿cuánto estudiaste hoy? Unas tres horas. Unas tres horas. Muy bien. Usted está bien enfocada en lo que quiere. Siempre. ¿Siempre ha sido así en la vida? Siempre, siempre. Y nuestros amigos en su casa, pendiente que ya mismito jugamos por mil dólares. ¡Qué rayos! En su casa. Así que pendiente todo el mundo al teléfono. Pendiente todo el mundo. Quédate ahí que vamos a jugar que estamos de aniversario. Mil dólares. Y vamos a jugar por mil dólares. Diana, a lo que vinimos. Vamos al mambo. Contesten en su casa con Diana que le quedan solamente cinco preguntas. Primera pregunta de hoy. ¿En qué año murió el músico George Harrison? A. 2005. B. 2001. B. B. 2001. Y eso es. Correcto. Muy bien. Le quedan cuatro. Diana, buena suerte. ¿A qué país pertenece la región autónoma de Groenlandia? A. Dinamarca. B. Reino Unido. A. Dinamarca. Y eso es. Correcto. Vamos a ver. Sí, correcto. Próxima pregunta, Diana. ¿En qué año se publicó el libro de literatura infantil llamado El Maravilloso Mago de Oz? A. 1900. B. B. 1904. B. B. Y eso es incorrecto. Tranquila, mi amor. Próxima pregunta. ¿Qué animal se comió la boa en el cuento El Principito? A. El zorro. B. Un elefante. B. B. Un elefante. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Y hasta aquí nos trajo. Me queda una más. Me queda una más. Me queda una más. Discúlpame. ¿De qué color es el short del chapulín colorado? A. Rojo. B. Amarillo. B. B. Amarillo. Y eso es. Correcto. Eso. Y ahora sí se acabaron. Muy bien. Ahora sí. Diana, felicidades. Le pasaste a la que estaba en el top arriba. Significa. Uy. Que estás adelante ya. Entendemos que vas para allá, para la final. Eso, Diana. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Que estamos aniversario. Vamos arriba. No, 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 no.